¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ale! ¡Bien! ¡Buena! ¡Ibania! ¡Busca! ¡Tú busca! ¡Cambio! ¡Cambia! ¡Dale! ¡Listo! ¡Va! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Siga! ¡Siga! ¡Que linda! ¡Que linda! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Ahí, Ibania! ¡Vale! ¡Ya! ¡Cambia! ¡Listo, Elios! ¡Sale! 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 ¡Buena! ¡Rebote! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rebote! ¡Buenísimo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue! 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 ¡Bien, Allen! ¡Bien! ¡Dale! ¡Sale, Jano! ¡Puta pie! ¡Buena! ¡Dale, Ibania! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ya! ¡Buena! ¡Busca tú! ¡Busca tú! ¡Dale! ¡Abre el brazo, Jano! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Llega! ¡Píllalo! 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 ¡Vale! ¡Tiene que llegar adelante! ¡Vamos! ¡Va! ¡Buena! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Termina! 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 ¡Buena! ¡Cambia! ¡Tira! ¡Tira! ¡Píllalo, Jano! ¡Buena! 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 ¡Buenísimo! ¡Cuidado con los rebotes! ¡Buena! ¡Buena! ¡El rebote! ¡Siga! 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 ¡Cambie!